Es un Camaro 2015, una joya automotriz. Yo me llamo Ramón Villagómez Rivera. Tengo un salón de fiestas en el DF. Tengo la idea de quererlo hacer limusina, no sé si se puede. ¿Lo quiere hacer limusina? ¡Ay, qué buena noticia! No estoy así tan convencida, la verdad. No estoy convencida, ¿por qué? De por sí es un carro que llama mucho la atención. Y luego limusina, y yo todavía lo estoy pensando y considerando, porque la inversión de este auto fue bastante. Sería una limusina muy especial, es un carro deportivo que normalmente no se usa como limusina. Mi nombre es María Dolores Suárez Campos, soy abogada y yo soy muy analítica. O sea, yo incluso por la misma profesión que tengo, me voy con más tiento. Tengo mis dudas. ¿Qué es lo que le preocupa? Todavía, ¿qué me preocupa? Pues primero que no quede bien. No, tiene que quedar bien, perfecta. La verdad sí me da temor, ¿no? Como cliente, considero que soy muy desconfiada. Va a quedar bien el carro. Pues ahora sí que hasta que yo no lo vea, no voy a estar tranquila. Si algo no sale bien, pues no quiero decirle, te lo dije. Quedamos con los clientes de la Limo Camaro, que hay que entregarla en tres meses. El Camaro nació en 1966 como respuesta del Chevrolet al Ford Mustang. Este Camaro 2015 es un éxito renovado por su toque retro en el diseño. Para transformar el Camaro en limosina, hay que desbaratar el carro, hacer el corte preciso, extender tres metros, laminar extensión y fabricar las puertas alas de gaviota. Nosotros hemos cortado infinidad de autos, pero un Camaro nuevecito, eso nunca lo habíamos hecho. Si llegáramos a cortar mal el auto, se echa a perder todo. Con calma, maestro, por favor, con calmita. Dale. Con cuidado. Espérenme, espérenme, no me voy a romper. Nosotros hemos cortado infinidad de autos, pero un Camaro nuevecito, eso nunca lo habíamos hecho. Ahí aquí, otro gato, no manche. Aguántalo. El corte salió perfecto, ahora tenemos que hacer la extensión y el laminado. Hay que marcarle a estos c******. 30 adelante y 22 atrás. Esta limusina va a ser de tres metros. En este caso es mejor que sea corta, como no tiene chasis, con el uso el día de mañana podría romperse. Este es su carro. Que sea lo que Dios quiera, las cartas ya están echadas. A ver, vamos a ver puertas, vamos a ver detalles. Desde la parte de adelante, todo lo que es el interior. Súbete. La cara de la señora vuelve a preocuparme. ¿Cómo lo ves? Dolores no dice nada y eso me desconcierta. Concierta. Que si uno revisa las líneas... Sí, lleva la continuación. Perfectamente bien, sí. La continuación. ¿Cómo lo ves? Tanto silencio. Me está matando. Pues miren, nuestra relación propiamente no empezó bien. Pero yo quiero decirle algo, don Martín. Con toda honestidad, está estupendo. Felicidades. Valió la pena la espera. Está hermoso. Quedó hermosa, quedó preciosa. Que le gustó a mi esposa. Muchas gracias. Ahora respiro aliviado. Pero ¿cómo me hicieron sufrir estos clientes? ¿Cómo? Sí, no, si no me iba a ir a dormir a la tienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me encantan las alas de gaviota. El interior, las luces, todo en general está precioso. Yo sé que a las niñas les va a encantar.